¿Cómo están amigas? Mi nombre es Cami, mi nombre es Ignacio, mi nombre es Diego y juntos somos LA SOCIALITÉ! Hoy día vamos a hablar de... De Justin Bieber Cuéntenos de Justin Bieber Bueno, yo les voy a decir una pequeña introducción de Justin Bieber Se llama Justin Riu Bieber Bueno, él nació el 1 de marzo No es un nombre artístico, es su nombre Es un nombre, es que su apellido es Bieber Entonces el niño dijo, oi, mi apellido es Bieber Bueno, nació el 1 de marzo de 1994 Él fue descubierto por un gallo Que se llama Drew Jackman No, Drew... ¿Cómo se llamaba? 346 minutos más tarde Scooter Brown Y Scooter Brown lo descubrió viendo videos en YouTube Y... ¿Por qué? Porque la mamá de Justin Bieber Cachó que él le iba bien Y ella empezó a subir los videos a YouTube Para que sus familiares y amigos lo vieran cantar Cuando él estuvo concursando Y sacó el segundo lugar en un concurso de canto Y ahí, este cabrito se hizo famoso Y lo tiraron al lanzamiento Y después sacó... O sea, la mamá lo subía a YouTube Y la mamá subía los videos de Justin a YouTube Sí, pues la mamá lo empezó a explotar desde el video Y él empezó a cantar como cover Claro, él empezó a cantar cada dos horas Cuando tú no sepas... Mi nombre es Ben Es Kimberly Ay, no No, pero cantó canciones de... Atter, Chris Brown De Steve Wonder Justin Timberlake Y... Ni yo Ese no lo conozco No sé quién es ni yo Ni yo lo conozco Ni yo lo conozco Oye, entonces, este cabrón chico se hizo famoso a la edad de 17 años 17 años Y claro, a los 12 años el partido ya haciéndose como empezó a ser bueno O sea, a los 12 años podríamos decir que la mamá lo empezó a subir a YouTube Bueno, igual él ha estado en muchas polémicas Pero la que vamos a hablar hoy día Es algo que le afecta a él en la salud Que el 10 de junio subió un video Que tiene una parásis facial Hey everyone Um... Justin here I wanted to update you guys on... What's been going on Um... As you can probably see from my face I have, uh... This syndrome called... Uh... Ramsey-Hunt syndrome And... It is from... This... Virus It cracks the nerve in my ear And my facial Is... 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 que decía que supuestamente no sé tú puedes tener el peso ser cuando tení cinco años y la hueá después el virus que va viviendo en tu cuerpo es que siempre te puede atacar en cualquier etapa de tu vida y a él ahora lo atacó con la forma de parálisis facial oye que eso quiere decir de que él desde bebé tuvo herpes o sea quien se lo pega igual te lo puedes pegar de muchas formas bueno y él canceló toda su gira que se llama y bueno igual recordemos que él tiene la enfermedad del ime también por una picadura de garrapata siendo que la garrapata tiene que estar infección que cocina más grande tampoco se bañaste su papá era era de estos gallos que hablando por ahí con la selena hablando un poquito de ella tiene la enfermedad de rancijón y en dos años más se va a morir hablando lo más probable sí porque si te ponía a pensar y como es la elite lo están matando de a poco los conservan los criogenizan hacen su nuevo yo y los vuelven a lanzar un par de años más de hecho que los muy famosos así como ya el que murió ahora david guetta no 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 aviciii aviciii también como que lo mataron si pues aviciii lo mataron pues si de hecho dicen lo mismo que amy winehouse michael jackson juan gabriel igual lo mismo hicieron con elvis también pasó lo mismo claro porque igual la gente piensa que juan gabriel está vivo y que está en argentina igual que elvis bueno es que han cachado que todos los famosos que mueren siempre como que piensan la teoría que están en argentina que están en una isla privada mira la verdad yo no siento que sea tan descabellado porque si tengo mucha plata y podía hacerlo en el sentido como de matarte y a lo mejor conservarte o a lo mejor te clonan hueona y después volví a salir como con la misma mentalidad no sé como todo esto tan aparte como dice el siglo 25 como dice el dicho vale más muerto que yo iba a veces igual en eeuu legal hacerse va a ser por muerto en serio si pues si es legal no me acuerdo una vez lo leí que hablaban eso mismo por el tema de elvis por el tema de michael jackson que dicen que están vivos y que están no sé elvis refugiado en argentina y todo el tema que dicen que es legal así como como en chile declararse en quiebra como para que todas las deudas queden pagadas y wea así ya pero nuestros guanes tenían islas y yates y infinidad wea no creo que puta pero es que cagan con todas esas weas ya pero el vicio está vivo debe estar muerto ya pero hay gente que todavía como que lo busca es que es ridícula y que lo reconocen en la calle ahí el otro día había un tipo de ayuahi jajaja 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 jaja jajaja jajaja si pues jajaja jajaja pero el ayuahi agoraquí igual tenía caletas de año pero vio un video y decía ay this is michael jackson y salía de guante lo juro tenía la misma naría así toda平az Es Michael Kors Ya no estoy pagando por la wea Y quiero mi concierto Yo quiero un parco libre a concierto ahora Lo quiero ahora Claro Quiero mi concierto pero igual Venga porque al final uno tiene que entender Empatizar igual con el artista Que va a ir a ver Igual lo que yo leí fue como que su médico Le dijo que bajara las revoluciones Que se quedara en la casa, que descansara Que se relajara porque él igual estaba pasando Por épocas de estrés Y hace poco Estrés de trabajo Y los weones trabajan mucho Y aparte del tema de la gira para los artistas Tampoco, es una wea así como super Glomerosa, o sea ellos se quedan en hoteles Comen ricos Pero no, les sacan el jugo Porque ellos van día tras día trabajando Y tiene que lidiar con los haters Con el weón que lo manda Y andarse escondiendo y que lo acogen en todos lados Pero weón, cuanta plata no gana No, si no estamos hablando de eso Pero weón tiene que enseñar todo el puto día Me imagino yo No, a veces Bueno es que últimamente Los conciertos de Justin Con Cuella canta Bueno, yo creo que toda esa vida Y más encima de gira Que se va a venir una gira Y debe tener mucho estrés Mucho ensayo Exacto Bueno, ahora hace poco su esposa habló Hayley, la modelo Y dijo que Justin estaba bien Que estaba tranquilo Estaba mejorando de a poquito Pero en realidad Como que no Hay así una fecha En la que Justin ya está al 100% ¿De dónde es Hailey? ¿Cómo se llama? Hailey es norteamericana Así que eso Ojalá que Justin se mejore pronto Se mejore pronto Le damos toda la energía positiva Y eso Buenas vivas Vives patatillas Y Justin Bueno esto fue todo En Noticias Rápidas Soper rápida la noticia En Rapidiz Noticias Adiós